bienvenidos a el sazón de mi cocina hoy vamos a preparar unos camarones en una salsa cremosa y muy deliciosa antes que nada le invito a que se suscriba a este canal que active la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguna de nuestras recetas y ahora sí comenzamos por acá tengo 300 gramos de camarones era lo único que tenía mi gente así que voy a hacer la receta con esta cantidad ya están descongelados también ya les limpie la tripita que tienen en la parte de en medio los voy a sazonar con un poco de pimienta negra esto es al gusto le vamos a agregar también una cucharadita de cualquier chile en polvo puede ser un chile que pique o que no pique y aproximadamente media cucharadita de sal digo aproximadamente porque no se la quiero agregar todas para cuidar que no nos vaya a quedar salados removemos muy bien para incorporar estos condimentos con los camarones y reservamos a continuación vamos a calentar una sartén a fuego alto ya cuando esté caliente le vamos a poner un trocito de mantequilla y un poquito de aceite para que no se nos vaya a mantequilla en este aceite agregamos los camarones si va a ser bastantes camarones les recomiendo que lo haga poco a poco porque lo que queremos es que los camarones tomen un color doradito pero no los vamos a cocinar por completo ya una vez los pusimos todos vamos a dejar ahí un minuto y medio aproximadamente pasado ese tiempecito vamos a dar vuelta para que se ponga doradito del otro lado y ya simplemente así dejándolos cocinar completamente tendríamos unos camarones fritos riquísimos para comer con una tostadita con tortita como usted quiera pero esta receta lo vamos a hacer en crema porque también es una exquisitez usted se va a chupar los dedos con esto bueno mi gente continuando con la receta ya cuando los camarones se vean levemente dorados que no ha pasado mucho tiempo porque recuerde no los queremos cocinar del todo sino que se van a cocinar en la salsa los vamos a retirar y los vamos a poner en el plato donde los teníamos al inicio la sartén la vamos a regresar al fuego y en este aceite vamos a saltear la mitad de un pimiento verde o puede ser un pimiento entero el mío estaba bastante grande así que sólo le puse la mitad el pimiento lo partimos así en tiritas y lo vamos a saltear aproximadamente tres minutos pasados los tres minutos vamos a bajar el fuego a la cocina lo ponemos en fuego medio y vamos a agregar cebolla ya sea en rebanadas en julianas vamos a saltear la cebolla también unos tres cuatro minutos ya lo hacemos a fuego medio porque no queremos que la cebolla se vaya a quemar pasado esos minutos le vamos a agregar un ajo bien picado salteamos unos 30 segundos para que el ajo libere sabor y aroma y ahora sí le vamos a agregar la crema por aquí le voy a poner yo 200 ml que sería un poco menos de una taza si usted se pregunta qué tipo de crema es esta es la conocida comúnmente como crema agria y como esta crema está bien espesa la voy a remover un poco para que se ponga más ligera lo siguiente que haremos es muy importante en un poquito de agua vamos a diluir una cucharadita de maicena hasta que no hayan grumos esto se lo vamos a agregar a la crema poco a poco la función de la maicena es que la crema no se vaya a cortar ya que la crema se corta al estar expuesta a temperaturas altas o a tiempos prolongados de cocción ya que la maicena está integrada con la crema le vamos a ir poniendo agua poco a poco hasta que la salsa tenga el espesor que deseemos en mi caso le puse aproximadamente una taza de agua me ha quedado así recuerden también que el camarón va a liberar un poquito de jugo así que la crema nos va a quedar todavía un poco más ligera dejamos la salsa hervir y ya cuando esté hirviendo le vamos a poner los camarones mezclamos la salsa con los camarones y vean cómo va cambiando el color ese color rojo que tenían los camarones se le va pasando a la salsa mezclamos hasta que esté todo del mismo color vamos a dejar cocinar hasta que los camarones estén completamente cocidos esto sólo toma unos minutos y aunque no lo crea usted aquí en suecia me parece a mí que el camarón toma un poquito más de tiempo en cocinarse comparado a los camarones que utilizo en el salvador así que lo mejor que yo le puedo decir a usted es que esté ahí atento de estar probando el camarón para que no se le pase de cocción ya que si se le pasa se le van a poner duros una vez los camarones estén listos vamos a probar la salsa le agregamos sal si es necesario también le vamos a agregar cilantro o perejil fresco bien picado este yo lo mantengo congelado es fresco pero congelado y tiene el mismo resultado y así mi gente con poco tiempo y pocos ingredientes tenemos listos estos camarones en esta salsa que está para chuparse los dedos yo espero que esta receta les haya gustado a mí me encanta queda deliciosa y estoy segura que si la hace en casa usted va a enamorar a toda su familia gracias por haber estado hoy en el sazón de mi cocina nosotros nos vemos en otra receta adiós